Cogulludo rindió un sincero homenaje en recuerdo a los 11 integrantes de su retén que hoy hace 18 años fallecieron en el incendio forestal declarado en la Riva de Sálices. Así lo destacaba Alfonso Fraguas, el alcalde de la localidad. Hace 18 años, como todos sabéis, esta fecha es un poco fecha funesta, perdimos a 11 de nuestros vecinos en un incendio voraz en el Alto Tajo. Siempre nos acordamos muchísimo de ellos, no solo los días 17 de julio, sino durante todo el año y cuando se inicia un incendio forestal, donde quiera que sea. Quien insistía en que los incendios es lo más peligroso que hay y que por ello hay que extremar la precaución, porque lo más importante es que regresen bien los que acuden a extinguirlos. Quiero destacar que los incendios son lo más peligroso que tenemos entre nuestras manos, son voraces, son asesinos, tanto de medio natural como de personas. Y lo más importante para nosotros es que el medio natural se respete, sí, pero que las personas vuelvan. Desgraciadamente ellos los 11 de hace 18 años no vuelven, pero Álvaro sí. Y gracias a ellos, a los servicios sanitarios, a los servicios de emergencia, a todo el mundo que interviene en los incendios, tener en cuenta y sobre todo volver a casa. Sobre todo volver a casa. Os lo pido a todos encarecidamente. Por su parte, el delegado de la Junta y ex consejero de Desarrollo Sostenible también recordaba a las 11 víctimas de Serretén. Hacerlo desde el recuerdo más profundo a las 11 personas que hace 18 años perdieron la vida en ese incendio que jamás olvidaremos en la Riva de Salices. Y me vais a permitir que ese recuerdo, sobre todo, me sirva para trasladar el aliento y para decirle sobre todo a los familiares y a los amigos y compañeros que, desde luego, les tenemos muy presentes cada día del año y lo hacemos con enorme orgullo. Aprovechaba el acto para destacar la calidad del dispositivo regional para luchar contra el fuego. Yo he tenido el privilegio de ver cómo tenemos un dispositivo, el del Plan Infocan, en Castilla-La Mancha, que es un referente internacional. Gente que se deja la piel por preservar lo que es de todos, como son nuestros montes, como son nuestros bosques, como es, en definitiva, el medio natural. Y, sobre todo, además de las palabras de recuerdo de los nueve bomberos forestales y de los dos agentes medioambientales, quiero poner en valor y mostrar, como decía, el orgullo que tenemos, no solamente desde el Gobierno, si yo creo que hablo en nombre de toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha, por todas las personas, por todas las personas que no se protegen. Y concluyó reclamando prudencia, especialmente en estas fechas de altas temperaturas, porque la mayor parte de los incendios tienen su origen en imprudencias humanas. Para evitar los incendios forestales, todos nos tenemos que implicar. Son fechas donde la meteorología sube la temperatura, donde nos encontramos en alto riesgo de incendios forestales. Así que, yo lo que pido a todos los que estamos aquí, también al resto de la ciudadanía, es la máxima precaución. Que tengamos en cuenta que nueve de cada diez incendios forestales se producen por negligencias humanas.